¡Ey! 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 ¡Así le metan bulla! ¡Así como come Panesca! ¡Metan bulla ahora sí! ¡Póngale ánimo! ¡Señora del Paro! ¡Como comen, ñañita! ¡Como comen! ¡Metraleta de grano se mandó la Burgos! ¡Metraleta de grano! ¡Señora y señores como el Real Madrid tiene a Cristiano Ronaldo! ¡Yo me traje a Dimitri Hidalgo! ¡Un aplauso! ¡Fuerte los aplausos! ¡Aplaudan pues así como comen! ¡Ey! Ustedes saben Dimitri, mi maestro, mi amigo del alma, un capo de la cocina y teníamos que tener una Panesca impresionante para ustedes mañaneros. Así es que bienvenido Dimitri, bienvenido al equipo. Gracias por estar Juan, gracias Celia por estar también acompañándonos. Hoy la Panesca al estilo de Dimitri. Vamos a verlo, vamos a verlo. Bienvenido Dimitri, cuéntenos maestro qué tiene para hoy. Bueno, vamos a hacer la tradicional Panesca que hacía mis abuelas que fui trayendo técnicas que he ido averiguando, que he ido investigando. Hay un cambio en esta Panesca. Estamos poniendo las técnicas de todos lados. Muy bien, entonces cuáles son los ingredientes para que las mañaneras lo sepan señoras y señores. ¡Atención! Tenemos granos como... ¿Granitos? Habas, chochos, frijoles o fréjoles, arvejitas, choclo, tenemos col, zambo, zapallo, arrocito, maní, quesito, huevos, crema de leche y por supuesto bacalao. El pescadito que va aparte para el gusto. Para el que le guste. Lindo. Por favor, le pedimos a la señora productora que deje de abrir estos videos raros de... Mientras... Por favor, Negra, mientras ustedes estén en el fondo, no abra esos videos raros. No abra esos videos de extremos. Los videos de gemidos, por favor. Adelante Dimitri, por favor. Bueno, vamos a hacer el refrito. ¿Ya? Se viene el refrito, por favor. Por supuesto, achote. Achote, ¿eh? No puede faltar. Preste mucha atención. Vamos a hacer en una tradicional ollita de barro. Bien. Vamos a ver, ¿cómo nos va? Vamos a poner cebolla. Ojo con esto, la cebollita blanca que para mí es la reina de las sopas. Se viene. Sin esto no podemos lo hacer. Bien. Yendo un poquito de barro. Vamos a poner la sal que tiene por ahí el bonito, que no va a pasar. Vamos ahí. Gracias. Se viene la sal. Atención, en este punto la sal extrae el máximo sabor de la cebolla para que se encargue de perfumar esta sopa. Bien. La cebolla lo que va a hacer es sacar los líquidos, como tú muy bien dijiste, Esteban. Así es. Entonces, lo que vamos a hacer es poner ese sabor. La cebollita, la sal, la cebollita. Y finalmente vamos a poner aquí rápidamente el sambo y el zapallo que están en uno solo. Previamente cocido. La Cari, la Cari tiene una pregunta. Pregúntame, mi reina linda. ¿Por qué tiene que hacerse la fanesca solamente en leche? ¿Qué pasa si a alguien le ponen, por ejemplo, un 50-50 agua y leche? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, de hecho hay mucha gente que pone los líquidos de los que cocinó los granos dentro y más leche. Yo la leche normalmente le perfumo con el bacalao. Al bacalao primero lo hidrato en agua. Lo desaguo una noche, esa agua si la desecho. Y finalmente pongo, hago hervir la leche con el pescado y ese le va a dar el sabor y la textura, digamos, a la panesa. Correcto. Entonces, recuerden, paso número uno. Se vino el refrito con la cebolla. Le pusimos la sal. A Chopito, Karina Burgos, no puede más de tanta fanesca que se ha comido. Se viene la col. Vamos a poner la col. Estos les pongo primero, Esteban, porque estos van a deshacerse, van a estar imperceptibles dentro de la panesa. Entonces, por eso voy poniendo en primera instancia, ¿no? Muy bien. Señoras y señores, vamos a dejar hasta ahí porque vamos a tener varias salidas desde la cocina. Vamos a ir viendo el paso a paso por este capo de la cocina ecuatoriana que es Dimitri Hidalgo. No se lo pierda más adelante. El paso a paso. A paso. Oiga, gordito. Pero ya que estamos en esta semana tan linda, esta semana santa, mire el tema de mañana que va a estar buenísimo. No se lo puede perder. Atención. Se la toma y se pasa por otra. Terrible la cari. Seguimos con Dimitri Hidalgo de Cano de la UDA que nos ha traído. Ya probamos la panesa que está bárbara. Retomamos entonces. Tres fritos, cebolla, zapato, sango. Vamos a poner el arroz. Se viene. El arrocito. El arroz. Miren esto. Mucho ojo con esto. Se viene. Muy bien. Vea esto nomás. Tiene que tener... Yo siempre digo, no es pecado. Usted ponga los granos que más le gusten a usted. Vamos a poner la leche. Perfumada, ¿no? Perfumada con bacalao. Está ya viendo ahí. Ahí está la lechecita perfumada. Lecheate, perfuméate, ñañito. Bacaleate. Bien. Se viene el bacaleitor. Entonces, eso ya es a gusto de cada quien. Pero déjenme decirles que el sabor realmente es súper sutil. Se vienen los más duros. Choclito. Choclo. Lindo choclito. A tiernito se le ve. A tiernito ese choclito. Vamos a ponerlo. Chochitos. 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 Oirás. Chochitos. Oirás. Y seguimos con el resto de la preparación. Como vieron, siempre importante tener todo previamente cocido, al punto ideal, con el color adecuado. Vamos a poner el maní. La pasta de maní ahora. Que nos va a ayudar a dar color también. Y el sabor. Y el sabor, ¿no? Básico. Color y sabor se viene de la mano del maní. No pierda detalle porque debo decir que esta panesa está bárbara. Brutalmente buena. Muy bien. Adelante. Vamos a poner las babas. Habita en mi corazón. Muy bien. Se vienen las babas. Se viene... El fréjol blanco. Lindo. El fréjol blanco. Elegante. Aquí ya te muere mi pana Dani, que está con la cámara. Muerto de ganas. Y vamos a poner... Arbejita. Arbeja. Arbeja. Atención. Arbejas. Y eso, ¿no es cierto? Es mezclar, hacer un refrito bien trabajado. Mezclar y seguir moviendo. Tratar de conseguir una olla de barro le va a dar otro toque, ¿no? Le va a dar otro sabor. Indudablemente. Y si puede cocinar en leña, más sabor todavía. Usted puede hacer el trato, tomarse este tiempito para hacerlo con leña, en olla de barro. Usted va a ver que el resultado es totalmente diferente. ¿Cuánto tiempo tiene que cocinarse, Dimitri? Más o menos vamos a esperar una media hora. ¿Ya? Lentamente. Lentamente. De lento, de lento que tengo prisa, de lento que tengo prisa. Ok, entonces vamos a dejar esto, tenemos ya una lista que la vamos a ver más adelante. No le escucho nada, mi negrita linda. Por si me haya dicho algo, no le escucho. Más adelante estaremos viviendo. ¿Está con un nuevo restaurante en la Udla de Dimitri? Tenemos el restaurante Sensibus. Es un taller gastronómico. ¡Qué bacán! Cuéntanos. Nosotros vamos a producir, con los estudiantes y un chef, todo lo que es comida ecuatoriana. Productos ecuatorianos y comida de alrededor del mundo. Cocina de comida. ¡Qué maravilla! Oye, y eso puede ir cualquier persona, puede reservar para ir. ¿Qué persona está abierto? Sí, la reserva es del 3981000 extensión 4449 y pues estamos en Sensibus ya en Facebook y la página Escuela de Gastronomía Udla. ¡Qué bien, Bea! Usted puede ir a aprender cómo se prepara cada una de estas recetas tradicionales ecuatorianas y tener una experiencia de sabores increíbles. Chicos, la panesca se sirve en... ¡Vamos! ¡Vamos a San Bernardo! ¡Jajaja! ¿Qué? Le queda un pedacito aquí al lado izquierdo para la panesca, de este lado. Señoras, señoras y señores, panesca a discreción. Vamos a servir en este momento la panesca. Se viene, o más bien dicho la vamos a presentar. Muchísimas gracias Dimitri, de verdad es un privilegio de estar siempre con tu presencia, con la de tu equipo. Tú sabes que el aprecio, el cariño está permanente, hermano. ¡Qué delicia! ¿Qué te pasa, mi negra? Es mi maestro, es mi amigo del alma. ¡Claro! ¡Vamos a probar! ¡Otra vez! ¡Maestro mismo! ¡Consistencia! Vea esto. ¡Rico! ¡El olor, los granos que se vean! Yo sí quiero preguntarle, le dije al gordito hace un rato, ¿por qué el barro hace que tome un sabor tan especial? Una contextura tan especial. El sabor del barro, como tú muy bien decías, es sabor de tierra, es cocida y te va a arrojar sabores terrosos, te va a, con la mezcla del aceite, de la sal, incluso va a sacar sabores del recipiente. En el momento que tú haces refrito, que tú haces algunas cosas aquí, vas a probar diferente. Por ejemplo, si tú vas a tu tierra, a Manaví. A Guayaquil, yo soy Guayaquil. La velita de Manaví. La velita de Manaví. La velita de Manaví. Los hogones de Manaví, ellos usan solamente barro. Claro, pero te cuento que también en Guayaquil, nosotros hacemos la cazuela, por tradición, al menos en el camino. La cazuela de pescado, la cazuela de marisco, la hacemos en ollas de barro. ¡Listo! ¡Presentemos entonces el plato final, señoras y señores! Vamos a poner unas empanaditas. ¡Las empanaditas respectivas! Unas bolitas. En mi casa solo hicimos rosquitas porque nadie podía hacer empanadas. ¿Quién le pula? ¿Quién le pula? Maza es masa, ¿qué importa? En mi casa pedimos pizza porque nadie sabía hacer panesca. ¿Quién? Pecadito. Bacalao. ¡El huevito! ¡Qué rico! ¡Muy bien! Huevito, huevito. ¡Quesito, quesito! ¡Madurito, madurito! Y por supuesto madurito. Señoras y señores, un aplauso grande, Dimitri Hidalgo, decano de la Udla. Su equipo. Una panesca memorable y la suerte que vamos a poder comer nosotros. Espectacular. Vamos. Quiero invitarles a todos al set, por favor, porque para despedirnos nos vamos con Bon Bon Tunes, otra vez en el estudio. ¡Hasta mañana, chicos! ¡Vamos a bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar!